Elena White escribió, la verdadera educación no consiste en inculcar por la fuerza la instrucción en una mente que no está lista para recibirla. El modelo educativo de Dios despierta las facultades mentales del ser humano. Él creó nuestra mente y ordenó sus leyes en ella. Todo ser humano tiene impreso en su cerebro el ADN del carácter de Dios, queramos aceptarlo o no. La vida que tiene por centro a Dios es una vida completa. Él provee los recursos para satisfacer toda necesidad que ha implantado y trata de desarrollar toda facultad impartida. Ha provisto el medio de satisfacer en nosotros el amor por todo lo noble y de buen nombre. Ha hecho provisión para nuestras necesidades sociales, para las relaciones correctas que cultivan la compasión, animan y endulzan la vida. Como medio de educación en la vida cotidiana, la familia es la escuela y la iglesia. La moral de una sociedad está, por lo tanto, en el marco de la familia, donde el papá y la mamá procuran el equilibrio emocional y preparan para la experiencia de integración social de cada uno de los componentes del hogar. Si hoy día se practicaran en el mundo los principios de las leyes de Dios, nuestra sociedad no sería una amenaza. Podríamos caminar por las calles sin temor a ser vulnerables a los agentes del mal. La observancia de estos principios evitaría los terribles males que en todas las épocas han ejercido los ricos sobre los pobres y el odio de los pobres hacia los ricos. Se evitaría la acumulación de grandes riquezas, se evitaría la ignorancia y la degradación de miles de personas que reciben un miserable pago por su trabajo y no tienen opción de prepararse ni recursos para que sus hijos tengan una educación adecuada. Se contribuiría a encontrar una solución pacífica a los problemas que hoy en día nos amenazan con llenar el mundo de anarquía y derramamiento de sangre. El conocimiento de Dios, la comunión con Él en el estudio y en el trabajo y la semejanza a Él en carácter deben ser la fuente, el medio y el objetivo del modelo educativo de nuestra sociedad. Tenemos la sagrada obligación de transmitir a nuestros hijos la educación que Dios nos imparte. Recuerda que hoy puede ser un gran día. Planteatelo así.